...árbitro, ¿no? Sí, estamos con el técnico de Cerrito, lo decían los compañeros. Un poco caldeado del final, pero también molesto por esa última expulsión que entendías fue injusta. Sí, de donde estamos nosotros. El tema es que terminamos a muchas pulsaciones y tenemos nuestra opinión. Obviamente vamos a defender lo nuestro. Nos pareció que fueron los dos a disputar. Es muy difícil ser árbitro en estos partidos. Un partido difícil, por como lo propuso el rival, por como lo jugaron ustedes y también por las condiciones de la cancha. No, por como lo propuso el rival no creo. Porque lo que propusimos es no tener errores en ninguno de nosotros. Porque el rival no puede proponer nada acá como yo no puedo proponer nada. Esto es una vergüenza. Primera edición y esto la verdad que no da ni para hablar. Tratamos de hacer lo posible los entrenadores. Tratamos de tener un orden, de jugar algo. Todo lo que hablamos de nuestro deporte, de nuestro querido deporte, pero con esto no se puede hacer nada. ¿Cómo sigue esto para Cerrito en el campeonato? Después de la primera victoria no se ha podido sumar a tres. No, no se ha podido, pero se ha podido sumar. Estamos bien, estamos en mitad de tabla. Donde queríamos estar en una zona cómoda y desde ahí crecer. Hasta la última semana estuvieron llegando jugadores. Esto es un crecimiento semanal. Semana a semana tenemos partidos. Tratamos de crecer y de llevar adelante nuestro proyecto. Es así de sencillo. Muchas gracias. Gracias.